Les tengo una excelente recomendación para todos aquellos que quieren disfrutar de un delicioso almuerzo en familia, pero sin alejarse de la ciudad. Restaurante Raíces es la mejor opción. Comparte momentos inolvidables con atracciones y juegos para niños. Un maravilloso paisaje con una vista espectacular. Y show en vivo cada domingo. Sin duda alguna te sacaran muchas sonrisas. No te quedes sin conocer este hermoso lugar.